La empresa mexicana Alcea, que es operadora de marcas como Starbucks, Burger King y restaurantes VIPs, enfrentó una crisis en últimas fechas, después de que emitió un comunicado en donde decía cómo iba a enfrentar la crisis del coronavirus. Ahí se dijo que había un programa para sus empleados de dar 30 días sin goce de sueldo para aquellos que estuvieran disponibles. Esto estalló en las redes sociales y aquí te doy los detalles de qué es lo que pasó con esta empresa. Mi nombre es Miguel Payares, columnista de negocios y bienvenido. Todo comenzó porque Alcea emitió un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores, en donde anticipaba un escenario retador y nunca antes visto para su negocio. La compañía estableció diferentes acciones para enfrentar la crisis, por ejemplo, reducir y renegociar las rentas de sus establecimientos, reducir también el costo de marketing y publicidad, reducir el CAPEX, que es la inversión de capital que se destina para nuevas aperturas. La empresa habló de diferentes estrategias, cómo reducir su personal en el corporativo y sobre todo este programa para que su personal dispuesto se fuera sin goce de sueldo 30 días y después regresara. Esto fue en las redes sociales criticado por los siguientes puntos. Los usuarios criticaron la responsabilidad social y la solidaridad de Alcea en este momento de crisis. Para los usuarios, Alcea tiene el suficiente dinero, el cual reporta la Bolsa Mexicana de Valores, para mantener su plantilla sin cambios. Y por último, los usuarios también llamaron a un boicot contra las marcas que opera Alcea como Starbucks, Burger King y Bips. Después de esto, Alcea volvió a emitir otro comunicado en donde dijo que hacía todas las acciones para conservar los 41 mil empleos que otorga en los diferentes países donde opera. Pero aquí te presento cinco puntos para reflexionar sobre esta decisión de Alcea y lo que está pasando en torno al coronavirus y el tema de los negocios. Para reflexionar, Alcea tiene todo el derecho de defender su negocio, pero siempre y cuando actúe bajo el marco de la legalidad. Segundo lugar, un boicot puede llamar y afectar a los mismos empleados, a los mismos mexicanos que buscan defender las redes sociales, lo cual se debe analizar para evitar caer en este tipo de ataques. Número tres, estamos en un periodo de crisis. Tanto empresas como personas estamos actuando de una manera sin precedentes, por lo cual es importante tener respeto, pero también entender lo que está pasando en este momento. Número cuatro, Alcea como cualquier empresa de la bolsa mexicana de valores debe responder y tiene un gobierno corporativo, lo cual impide que puedan mover el dinero de un lugar a otro sin mayor autorización. Estas empresas responden al gran público inversionista y de ahí la importancia de esta estrategia que presentó. Número cinco, hacia adelante lo que sí se puede ver es que Alcea puede estar en el ojo del huracán de los ataques desde la silla presidencial, lo cual en este momento de crisis abonaría un impacto todavía más profundo para la empresa. Mi nombre es Miguel Payares, periodista de negocios. Mi conclusión es de que en estos momentos de crisis todos debemos estar en calma, debemos tener un poco más de conciencia y un poco más de respeto hacia los demás y evitar caer en provocaciones y ataques. Hasta pronto.